Buenos días, se trata de la mayor evacuación que tienen que efectuar las autoridades alemanas tras el hallazgo de una bomba de la Segunda Guerra Mundial, algo que es frecuente en los 1 y 72 años después del final del conflicto. En este caso se ha tratado de un bus de casi 2 toneladas de peso de los que utilizaba habitualmente la Royal Air Force británica y que como en otros muchos casos no llegó a explotar. Para llevar a cabo la desactivación o al menos una detonación controlada se ha decretado una evacuación de la población en un kilómetro y medio a la redonda, lo que afecta a los unos 60.000 ciudadanos de este barrio de la Franco y que hubo que el futuro se having un solar de las 5 minutos en eliqueza y que la mayoridad de laada de la Franco y que la squealcó la camina de la ciudad y que la camina de la ciudad y que la camina de los primeros parques y que la camina del capital este es el granito, dice que la camina de los 3.500.50 Вот son de las 10.000 kilómetros y que la camina de las 10.000 kilómetros y lo están ateros contra la cara Aquí, los hermanos que sí les abrió el viejo El tráfico en Brazio 5 El tráfico en Mondoñedo, el provincia de Lugo, la A8 ¿Qué es esta? En la derecha El tráfico en la derecha El tráfico en el reto El tráfico en el reto El primer día establece La otra vez No se puede calmar No se puede calmar No se puede calmar Deja ir, deja ir Es horrible, ¿no? un paseo por el mundo y 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